El esoterismo ayuda espiritual. El esoterismo ayuda espiritual. El esoterismo ayuda espiritual. En fin, y hay veces que son sinónimos de alguna forma, y ya tan solo por escuchar o ver la palabra secta, inmediatamente lo vinculamos con algo maligno, con algo negativo cuando no es así. Entonces, dentro de las que son las cuestiones espirituales, esoteristas, ocultistas, esotéricas, etcétera. ¿Qué es un grupo? Un grupo es el conjunto de personas, animales u objetos que se reúnen debido a que comparten un pensamiento. ¿Qué es un grupo? Ok, es un grupo para ir diferenciando, porque me lo han preguntado mucho. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que comparten una ideología o creencia concreta, que crean agrupaciones o sociedades separadas de las mayorías, puede ser cultural, política, esotérica o religiosa, que frecuentemente cuentan con un líder. Bien, por eso vayamos a lo que significa cada palabra. En la actualidad, la palabra secta se asocia, como decía en un principio, a organizaciones religiosas o en contra de la religión, que son potencialmente peligrosas, problemáticas o negativas, aunque el verdadero significado sea el que mencioné antes. Existen varios tipos, tales como sectas religiosas, satánicas, criminales, cristianas, altruistas, etcétera. De las cuales podemos encontrar tres tipos de sectas satánicas y las voy a mencionar. secta satánica, así a secas, está conformada por personas con una alta negatividad ante la sociedad. Además de contar con un temperamento agresivo, en ella se practican toda cantidad de actos negativos, tales como el consumo de drogas, bebidas alcohólicas, promiscuidad, orgías, agresiones sociales, raciales e incluso sacrificios animales y humanos. Ya lo he comentado en videos y directos pasados, y no tienen fundamento ni plan específico, solo deciden de qué forma agredirán al momento. Ojo, eso es a secas. Bien, vayamos a la secta luciferiana. Los miembros de ella creen firmemente que el diablo o lucifer es realmente el portador del conocimiento, la sabiduría, la luz y el apoyo total que los guiará al éxito. Y no Dios o Jesucristo. Como en las religiones católica y cristiana, que son de alguna forma las más comunes en este mundo. Pues los luciferanos, al contrario de ellos, lo ven como el malo y castigador. Bien, se dice que buscan poder, dinero e influencias que son anarquistas e incluso racistas y practican más misas negras o rojas, que son la parodia por decirlo en una forma o la burla de la misma católica y la misa dedicada al Espíritu Santo. La tercera es secta de los adoradores de Seth o amigos de Lucifer. La mayor cantidad de miembros de esta secta se encuentran en Estados Unidos y son considerados los más peligrosos de todas las sectas, debido a que se dedican a cometer actos ilícitos, como el secuestro, violación, agresión física, asesinatos, profanación de tumbas, sacrificios de animales y humanos, además de la práctica de filias. Como la necrofilia, que como ustedes sabrán, es la práctica de un acto sexual con un cadáver y la asofilia, práctica sexual con animales. Bien, esto es lo que respecta a lo que son las sectas. ¿Qué es un culto? Este tema es muy interesante porque, además de que ustedes pueden investigar, no creen en lo que yo digo, o sea, lo pueden investigar y en base a toda esta información, entonces podrán definir realmente qué es una secta, qué es religión, una institución religiosa, qué es un grupo o una doctrina. Entonces, veamos qué es un culto. Es una manifestación exotérica o esotérica de pensamientos, devoción, respeto o veneración, religiosos o filosóficos a una deidad, persona u objeto, que de alguna forma se consideran sagrados, divinos o supremos de una o varias personas. ¿Ok? ¿Qué es una religión? Es un sistema cultural basado en comportamientos y prácticas espirituales establecidas que se llevan a cabo en un templo o lugar sagrado. Hacia un ser supremo y divino, que es una doctrina. Igual forma, es un conjunto de ideas y enseñanzas defendidas por un movimiento ideológico, político o religioso y compartidas por un grupo de personas. Ok, hay que ir observando bien qué significa cada palabra. Por lo tanto, sabemos lo que es religión, grupo, secta y doctrina. Vayamos entonces a sus preguntas. No olvides suscribirte y darle me gusta. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.